Hola hermosas, ¿qué tal? Espero que el día se encuentren muy bien, que estén teniendo un día maravilloso, maravilloso. El día de hoy, como pueden ver, el título aquí abajo, les traigo un super home de maquillaje, fui al supermercado, fui a Ulta, fui a Sephora, me fui al Valle, ahí fue donde compré. Bueno, de hecho, no, no todo lo compré ahí. También compré algunas cositas aquí en Monterrey, en Sephora, aquí en Monterrey. Pero quiero comenzar primero que nada por las cositas que compré en el supermercado, que fue en Walmart. Y en Walmart compré esto de aquí. Digo, no es mucho, de hecho compré dos rachamboos, por eso es que la bolsita se me hace como que media grandecita, pero en realidad no compré muchas cositas. Pero bueno, se las voy a enseñar porque la verdad es que me emociona mucho. Compré esta brochita de aquí, que es la de la marca Walmart, la Equate, creo que así se pronuncia. Y esta me costó 3 dólares, ¿lo pueden creer? 3 dólares. Y es una brochita que es multiusas, la puedes utilizar ya sea para el rubor, para el polvo. Ya había visto reseñas de estas brochas de aquí. Bueno, había escuchado a una youtuber hablar de estas brochitas. De hecho, me quería comprar más, pero dije, le voy a calar. Voy a calar con esta primero y luego, ya si me gusta, pues compro las demás. Pero me costó 3 dólares, que fue lo que me impactó muchísimo. La voy a abrir porque quiero sentirla, quiero sentir la suavidad, a ver si es tan suavecita como escuché. Bueno, esta viene así, es así el mango de la brocha. Creo que está bastante bien como para aplicarte el bronzer. Esta me gusta más como para los polvos o el bronzer, no tanto para el blush. Ahora, yo sé que el día de hoy ando como que muy al estilo Morticia. Morticia Adams, no sé, pero me encanta. Ella, de verdad, o sea, la amo. De hecho, amo la película de los dos cosas. Y me gusta mucho su estilo. Y pues sí, el día de hoy se lo copié. Bueno, más o menos, digamos que hay un poquillo, pero sí, hoy ando muy a la Morticia Adams. También compré esta base de maquillaje de aquí, de Covergirl. Nunca puedo pronunciar. Covergirl. Covergirl. Y esta es la de la línea True Blend. La compré en el tono light. No, en el tono True Ivory, que no sé si me voy a quedar muy blanco o muy oscuro, porque la verdad es que nada más la agarré, no le hice swatch. Pero bueno, le voy a hacer swatch aquí para ver qué tal. Creo que el color no está nada mal. Sí lo veo un poquito clarito, pero no pasa nada. Igual, si se oxida, pues qué mucho mejor, ¿verdad? Me llamó la atención porque decía que era prueba de transferencia y también con acabado mate. Entonces, ya saben que todo lo que se ha acabado mate para mí está genial. ¿Por qué? Porque ya tengo la piel muy grasosa. Al final del día parece como si me hubiera untado a propósito aceite. Cocinan toda la cara de lo aceitosa que se me ve. Y muchas veces de maquillaje a la hora de hacer esto, de tocar mi piel con mi dedo, con lo que sea, siempre se me corren. Siempre como que se me separan de la piel y se ve como una máscara. Pero esperemos que con esta no me pase eso, que me mantenga mate y que sea mi color. Creo que sí, aunque sea un pelín, porque sí la veo un poquito clarita para mí. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero el día de hoy me pinté las cejas de diferente tono. Me las pinté con un tono un poquito más rojizo y no sé si me gusta mucho, no. Es que, ¿cómo les explico esto? Yo estoy muy acostumbrada a los tonos cenizos. Es como que tonos cenizos de la ceja. Para mí siento que se me ve bien. O sea, yo siento que me veo bien, ¿verdad? Pero a la hora de ponerme un lápiz con tonalidad rojiza o tonalidad un poquito más cálida, me la lío, me la lío, de verdad. Y es porque estoy muy acostumbrada a usar tonos cenizos. Pero digo, este de aquí, a pesar de que tiene ese subtonito rojizo, no se ve mal. De hecho, traigo este tono que es ristreto y es de los lápices de viso, que por cierto me encantan, pero mi favorito... Bueno, el tono que más me gusta es el de olla. Pero este, no sé ustedes, ¿qué piensan? ¿Creen que sí me queden bien los tonos rojizos en la ceja? ¿O piensan que mejor me quede con el cenizos? Pero bueno, continuando con lo que compré, también compré estas pestañitas de aquí, de la marca Kiss. Estas son las Sultry y son bastante naturales. Son como que muy, no sé, muy fluffy. Es lo que me gusta de estas pestañas, que son demasiado flexibles y súper, súper ligeritas. Y se ven bien naturales en los ojos. No se ve así como que la línea de la pestaña quedan perfectas. Compré otras de la marca Kiss. Estas de aquí, pero estas nada más vienen un solo par y aquí vienen dos pares de pestañas. Estas de aquí son las Red Sea, que son mis favoritas. De hecho, son las que traigo el día de hoy. Estas pestañas las he reutilizado muchísimas veces porque son reutilizables. Pero quise comprarme otro paquetito, comprarme un repuesto para cuando estas ya no den para más. Me compré esta esponja de Elf. Esta la puedes utilizar ya sea mojada o seca. Nunca la he probado, pero aquí dice que la puedes utilizar mojada o seca. Y estoy muy emocionada también de probarla porque he escuchado un montón de youtubers hablar sobre esta esponja de Elf. También creo que hay una negra que tiene Elf, pero que viene en un paquetito de varias esponjitas. Esa no la encontré, pero sí vi esta de aquí. También me compré este rubor de aquí de la marca L'Oreal. Este de aquí es en el tono Just Curious. Y este de aquí ya lo había visto también en muchísimos videos. Y de hecho cuando lo vi le eché ojitos y sí me gustó bastante el tono. Es bastante bueno, tiene brillitos. Bueno, no son así como que partículas de glitter gigantescas, pero sí tiene un poquito de tono satinado. Ya en las mejillas ya no se alcanza a notar, pero es muy lindo el tono de verdad. Ah, y otra cosa que les tengo que contar esto de verdad, pero tiene un aroma delicioso. También compré estos labiales de aquí de la marca Physician Formula. Estos son como que estos labiales mates, estos labiales en líquido. Y estos los compré por recomendación de Carly Nights, que dijo que eran muy, muy buenos. Y compré dos tonos nudes, por supuesto, porque me encantan los nudes. Voy a abrir uno para ver qué onda con la fórmula, qué onda con el colosillo. A ver si está bonito, a ver si se ve cómo está aquí en el empaque. Vamos a ver cómo es el aplicador. Ok, es de esponjita, pero es de esponjita así como de lengüita de gato. Me agrada el aroma. Mucho. Ahora vamos a hacer un swatch. Uy, es muy pigmentado, ¿ven eso? Es un poquito más naranjita de lo que esperaba. La verdad es que sí cambió un pelín el color. En el empaque luego un poquito más, no sé, café. Y en lo que es el swatch luego más naranja. Pero no me decepciona, me sigue gustando un montón. Ahora, lo último que compré ahí en Walmart fueron estos dos dry shampoos de aquí. Uno es de la marca Batiste, que es mi marca favorita de dry shampoos. Y otro es de la marca Organics. Y este lo compré en el aroma Argan Oil. Ya había probado el shampoo de esta marca y me gustó un montón el aroma. Así que dije, bueno, pues me llevo el gran shampoo porque pues quiero que mi pelo huela igual de rico. No lo he probado este todavía, pero ya lo voy a ir probando. A ver qué tal. Huele muy, muy rico. De verdad, tiene un aroma delicioso. Y este de aquí huele más que nada así como a limpio. El de Batiste huele a limpio. Ahora, en Sephora de aquí de Monterrey compré esta bolsita aquí. Yo solamente compré cuatro cositas aquí en Sephora. Pero después fui al valle y compré otras cositas más en Sephora de allá. Y ahorita se las voy a enseñar. Pero yo les voy a enseñar las que compré en Sephora de aquí. Lo primero que compré fue este iluminador de aquí de la marca. Yo sé mi sonrisa, ven, ven. Es el nuevo iluminador de la marca Fenty Beauty. Y es la marca de Rihanna. Y este es el Diamond Bumble. Este viene siendo un iluminador muy, muy brillante. Ya lo probé. Este no es un producto así nuevo, nuevo. Todavía lo tengo en su cajita porque me encanta. La cajita es hermosa. Que me da dolor tirarla. Yo creo que lo voy a mantener en la cajita para siempre. Pero en lo que es el empaque en sí. Vean qué lindo es. Es como un diamante. Es precioso el producto. Ni se diga. En cámara, la cámara ni le hace justicia. Se los prometo. O sea, en la cámara se ve así como que meh. Pero no. De verdad, en persona es una cosa increíble. Es uno de los iluminadores más bonitos que he probado en toda mi vida. Tiene muchísimo glitter. Eso sí, tiene demasiado glitter. Pero el glitter no se ve mal a la hora de que te lo aplicas en las mejillas. No es el que llegó el día de hoy. De hecho, el día de hoy traigo otro de Anastasia. Pero no sé, no sé por qué no me lo puse el día de hoy. Debí de ponérmelo para que ustedes lo pudieran ver mejor cómo se ve en la piel. Pero se ve, les prometo que se ve hermoso, hermoso. Te da un aspecto, un acabado mojado tan bonito. Este no me pude resistir y lo tuve que probar. Lo tuve que probar porque ya no podía. No podía esperarme a grabar un video con él. Y sí, la verdad es que me encantó. Me encanta el efecto mojado que te deja en la piel. Otra cosita que también compré en Sephora fue este aquí que es el polvo de Urban Decay. Este que es muy famoso. El Velvetizer. Que es como un polvo para mezclarlo con las bases de maquillaje. Para que tu base de maquillaje tenga un poquito más de cobertura. Tenga un acabado mate, aterciopelado. Y también lo puedes utilizar por sí solo. Este no lo he probado. Lo voy a dejar para un video de primeras impresiones. Ya me muero por probarlo porque he escuchado maravillas de este polvo. Pero si ustedes lo han probado o lo tienen, díganme qué les parece, si les gustó. Vean qué bonito empaque. Me encanta el empaque. Esto es de terciopelo. Las otras dos cositas que compré en Sephora ya las había comprado. Estas son como un repuesto. O no tanto un repuesto. Es solamente porque me gustaron y las volví a comprar porque ya se me habían terminado. La primera es esta cremita meitante de aquí de la marca Origins. Esta ya la había comprado hace un montón de tiempo. Ya tenía bastante que no la volví a comprar. ¿Por qué? Porque estoy enamorada de otra cremita de Origins que también me tiene encantada. Es la de... Ok, no me acuerdo. No me acuerdo del nombre. Y van como 4 o 5 veces que compro esa crema y no me acuerdo del nombre. No sé por qué. Tengo muy mala memoria. Así de mal está mi memoria. ¿Cómo se llama esta crema? Bueno, es la cremita matificante de Origins. Una que viene en un empaque rosita. Y ya me han visto utilizar muchísimas veces. Bueno, antes de esa cremita, mucho antes de esa cremita, yo ya había utilizado otra cremita de Origins. Que era esta de aquí. Esta es la de naranja. Huele un montón a naranja. Huele muchísimo a naranja. Esta también ya la utilicé. O sea, este empaque no es nuevo, nuevo porque ya lo he utilizado. Me gusta un montón. Me gusta para aquellas ocasiones donde quiero que mi piel se vea iluminada, pero al mismo tiempo humectada. Es increíble esta cremita de aquí. Lo que me gusta es que es libre de aceite. No siento la cara mantecosa. No la siento grasosa. Me encanta y huele riquísimo. También compré esta esponja de aquí de Fenty Beauty. Esta también ya la tenía, pero se deterioró. Ya no daba para más. Ya saben que las esponjas hay que estarlas cambiando cada cierto tiempo bastante más seguido que el maquillaje normal. Porque pues son esponjas, están en contacto con el agua, absorben mucha humedad. Pues ya saben todo eso. Ok, esta de aquí vino un poquito con un defectillo. No me fijé, fíjense. Y me hubiera fijado en la tienda y no lo hice. Me confié. Pero digo, no es algo tan tan malo, pero solamente para que a ustedes no les pase esto. Ok, la esponja viene así. Viene con esta hundida. No sé, tiene como que una parte hundida en esto de aquí. Y no sé si eso a la hora de aplicar el maquillaje afecte. O sea, viene como que dañada la esponja. No entiendo qué es lo que está pasando. Como si hubiera tenido contacto o presión en esa parte de ahí. Y solamente para que lo tomen ustedes en cuenta de que no les pase esto a la hora de que estén comprando una esponjita. Siempre chequenla primero, que venga todo bien, que venga intacta. Porque si no, les va a pasar lo que a mí. Vean, es que no sé si en cámara se alcancé a notar. Pero de todas formas, me encanta la esponja de Fenty Beauty. Es muy buena. Súper, súper suave. Una cosa impresionante suave. Y bueno, eso fue todo lo que compré en Sefora de aquí. Pero después me fui al Valle y ahí sí, pues me di unos cuantos gustitos. Compré también algunos repuestos porque ya no tenía algunos de mis productos favoritos que siempre utilizo. Un repuestito que me compré. Voy a comenzar con los repuestos. ¿Por qué no? Y el primer repuesto que compré fue la base de maquillaje de Too Faced. Esta es mi base favorita de todos los tiempos. Es la Peach Perfect. Es increíble, maravillosa. La amo. Me encanta esta base de maquillaje, de verdad. Y es así. El empaque es súper bonito. El empaque sube en el tono vanilla. De hecho, ya les tengo una reseña con esa base de maquillaje. Se las voy a estar dejando por aquí para que ustedes la vayan a ver. Otra cosita que he estado muy emocionada de comprar, de verdad. De hecho, desde cuando quería comprar esta paleta, también de Too Faced. Esta es la Natural Face. Siempre, siempre que ibas afuera, estaba botada. Todo el tiempo, de verdad. Yo no sé qué es lo que tiene esta paleta, que siempre se ha botado. Y cuando vi que había restock, me la traje. La verdad es que me chifla mucho esta paleta. La vi en la tienda con amor a primera vista. Yo no sé cómo explicarlo. Yo sé que soy muy dramática. Súper pesada. No me imaginé que fuera a ser tan pesada, pero es bastante pesadita. Pero vean los colores de esta paleta. Son preciosos. Incluye dos iluminadores, tres blush y un bronzer. Pero todos son muy bonitos, de verdad. La paleta es preciosa. Es una chiqui baby esta paleta de aquí. La chiqui baby le vamos a poner. Otra cosita que compré fue estos cuatro iluminadores de aquí de la marca Becca. Estos estaban, bueno, era como que un ofertón. Porque según esto, esto tiene un valor de 76 dólares. Y en realidad te cuesta 40 dólares. Entonces estás ahorrando 36 dólares. Pero sí, son cuatro iluminadores de diferente tono de la marca Becca. Son en formato mini. Ya tengo opo, pero no me importa tenerlo otra vez en chiquito. Porque es uno de mis iluminadores favoritos de todos los tiempos. Y sí, me encanta el empaque de estos iluminadores. Viene con un empaque diferente. Viene con un empaque, creo que es de edición limitada. Ese tamaño creo que está bastante bien, digo. Porque hoy en día, ¿quién se termina un iluminador? Digo, yo creo que sí hay gente que se termina un iluminador. Cuando te gusta mucho, mucho, mucho un iluminador. Y no puedes dejar de utilizarlo. Me ha pasado, pero nunca me he gastado uno. Lo cual es sorprendente. Es muy sorprendente, ¿verdad? Porque a mí me encanta ser iluminador. Es, creo que, uno de los productos que más utilizo. Pero no sé, siento que... El tamaño está bastante bien. Siento que sí, está muy padre. Sobre todo por el precio. Me encanta Opal. Opal es como el iluminador perfecto para cuando no sabes qué iluminador elegir. Tiene como que un poquito de champaña, pero luego tiene también un poquito de rosita. No demasiado, son un toque de rosa. Es como la pócima mágica. Otra cosita que también compré en Sephora fue ese limpiador aquí de brochas de la marca Beauty Blender. Ya había comprado el limpiador de brochas de esta misma marca, pero el que es así en formato sólido. Nunca había comprado el líquido y desde cuándo que lo quería comprar porque había escuchado maravillas también de ese limpiador de brochas y de esponjitas. Pero sí, lo quiero probar para ver qué tal me va. Igual yo hoy lo termino probando porque ya me urge lavar mis brochas. Así que sí, tal vez yo lo pruebe y ya les cuente cómo me fue. Otra cosita que compré. Este es otro repuestito. Este aquí es también de la marca Origins. Esta es la crema que les decía que es la que siempre, siempre utilizo. Me encanta esta crema. Es la Original Skin. Original Skin. Nunca, es que siempre se me olvide. Siempre, siempre. No sé por qué, pero bueno. Esta es la Mate. Solamente me acuerdo que es la matificante de Origins. Tiene un aroma delicioso. Ah, huele, huele, muy bien. De verdad, se las recomiendo mucho. Y tiene la piel grasa. Se los va a agradecer su pielecita. Y por último en Sephora compré esta paleta de aquí de Orlas. Esta es la Ambient Lighting. Esta es la edición, bueno, volumen número 4. Y esta de aquí, no quería comprarla. Ok, no, espera. Sí, sí quería comprarla. Ahí me equivoqué cuando dije que no quería comprarla. No, sí, sí quería comprarla. Pero quería comprar la otra. La que era, bueno, se las voy a mostrar. Esta es la volumen, la volumen que, bueno, sigue por ahí. Sí, o sea, aquí dice. Esta viene así, es la que viene en el empaque rosado. Yo quería la otra, la que venía en el empaque plateado, pero ya estaba botada. Y dije, bueno, pues me llevo esta de aquí. Porque nunca he probado estas paletas. O sea, sí he probado las paletas Ambient Lighting de Orlas, pero la de sus iluminadores. Nunca había probado esta que tiene rubores y un bronceado. He escuchado maravillas de estas paletas y dije, la tengo que comprar. De hecho, les digo, yo iba por la otra, por la plateada, porque esa me llamaba más la atención. Pero después escuché a Leti del canal My Crazy Makeup, que este es mucho mejor porque incluye un bronce. Y así puedes probar la fórmula de los bronce sin tener que comprar el individual, el grande. Y bueno, eso fue todo lo que compré en Sephora. También compré algunas cositas en Ulta. Todo esto no lo compré así de un jalo, no ya. No se me espante. No, 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 no. Imagínense. Hay cositas que compré primero y luego después de un tiempo, pues me fui y me compré las otras. Pero no todo lo compré en un jalo, no, no creo en eso. Y bueno, lo que compré en Ulta fueron todas esas cositas de aquí. Creo que aquí sí compré bastantitas más cosas. Lo primero fueron estas dos pestañas de aquí de la marca Ardell. Estas son las Double Whispies. Bueno, estas son Double Whispies y estas son las Whispies normales. De hecho, las veo bastante parecidas. No iguales, pero sí muy parecidas. Las dos me encantan. Las dos me encantan cómo se ven. Se las recomiendo mucho. Están buscando unas pestañas que se vean naturales, que no se vean así como que muy dramáticas. Ahora sí que me llevo el ferretón de la vida. Bueno, pues sí me borré unos cuantos dólares, unos cuantos pesillos. Pues resulta que esta paleta aquí de Lime Crime es la Venus número 3, edición número 3. Estaba en oferta, pero a que no saben cuánto estaba. Creo que esta paleta, no estoy segura, pero parece que está en cuarenta y tantos dólares. Normal, pues, ¿qué creen? En Ulta la tenían a 22 dólares. 22, 23, por ahí. Eran 22 o 23 dólares. Estaba como al 40, 50% de descuento. Lo pueden creer. Entonces dije, tengo que aprovechar, me la tengo que llevar. Esta paleta está muy cara, entonces sí, me sucedió conmigo. ¿Ven qué bonita es? Saben que me encantan estos colores rositas, moraditos. El empaque también es precioso de esta paleta. Es con imán. No sé, es muy, muy bonita. Y cuando vi que estaba en oferta, si no estaba en oferta, no la iba a comprar. No pensaba pagar todo ese dinero por esta paleta. Otra cosita que compré fue este polvo de aquí, de la marca Revolution o Makeup Revolution. Ya le cambiaron el nombre. Este es el Lace. También venden uno que es banana y otro que es white. Tienen varios, de varios tonos. Yo escogí en el tono, es que no sé si este sea un tono. Según yo, es como un acabado que te da. Este Lace que se supone te deja un acabado de terciopelo en la piel. Y este de aquí ya lo probé. Y debo decir que sí me gusta. Lo tengo que seguir probando más porque hasta el momento no es un polvo que diga yo, wow, está increíble. O sea, sí me gusta, pero no es algo que yo diga, es algo de otro mundo, ¿saben? No siento que me deje un acabado así como que de seda, como brilloso. Era lo que yo me imaginaba que iba a dejar este polvito de aquí. Como un acabado muy sedosito en la piel, como la piel humectada. Sí, no sé, ¿no? Es muy diferente a lo que yo me esperaba. Lo que es el aplicador, lo odio. La verdad, lo odio. Se desperdicia un montón de producto. No me gusta el aplicador de este polvo de aquí. Igual y lo voy a cambiar a otro empaque que ya tengo a vacío de algún otro polvo. Pero sí, está bastante bien este de aquí de Makeup Revolution. Ahora, otra cosita que compré fue este Brow Wiz de Anastasia. Este es un lápiz de Anastasia. Nunca lo he probado, es la primera vez que lo voy a probar. Pero he escuchado a tanta gente hablar a este lápiz de aquí que dije, bueno, pues me quiero dar una oportunidad. Este de aquí es en el tono Tau. A ver si lo he probado en un video de primeras impresiones para ver qué tal nos va. Si ustedes lo han probado, cuéntenme. ¿Les gusta? Está padre el producto. También compré este iluminador de aquí de la marca Stigla Aure. Este es de la línea Bronze Goddess. Y este es en el tono 01 Heat Wave. De hecho, este lo había visto en Trenmuth. Una cuenta de Instagram que publica muy, muy seguido los nuevos productos, los nuevos lanzamientos de maquillaje. Y cuando vi en Trenmuth que iban a sacar, que Stila Aure iba a sacar este iluminador de aquí, me emocioné tanto. Me gusta mucho, de verdad. Entonces, es un iluminador súper bonito. No le he hecho swatch. Vamos a hacerlo en swatch para ver qué tal. Vean ese color. Oh, Dios mío. Este es muy bonito. ¡Qué lindo! Y el empaque es divino. Con este iluminador de Stila Aure y la paleta de Orglas, sí me quise consentir. Dije, ¿por qué no? Casi nunca compro productos así de ludo. Es muy raro. Siempre compro así productos de supermercado, lo cual me encanta, me fascina. Son mis cosas favoritas de la vida. ¿Quién no le gusta el maquillaje, que es de buena calidad y de bajo costo al mismo tiempo? Aquí no. Pero, pues, si uno se puede consentir de vez en cuando, ¿verdad? No siempre, porque, pues, bueno, yo no puedo, yo no puedo. Pero cuando tengo la oportunidad, la aprovecho. Lo otro que compré fue este iluminador. Este es como un kit. Se supone que también te estás llevando acá al ofertón de la vida. Este de aquí, según esto, tiene un valor de 41 dólares, pero te cuesta 25 dólares. Trae dos productos. Es de la marca Beca, trae un iluminador y un gloss. Ahora, el iluminador viene también en formato mini, lo cual no siento que te estés llevando el ofertón de tu vida porque, pues, 25 dólares por un mini y por un gloss. El gloss viene de tamaño normal, pero no sé. Es que para mí un mini es como, ok, lo pruebo, sí, muy padre y todo. 25 dólares no se me hace como que muy barato. A mí no se me hace muy barato. Pero ¿saben por qué lo compré? O sea, no lo compré nada más así porque sí, no. Se los voy a mostrar para que ustedes puedan ver. Yo andaba en Sephora, que viendo por aquí, que viendo por allá, a ver qué, a ver qué había, ¿verdad? Andaba chismeando ahí, curuoseando el maquillaje. Curu, curu, cu, curiosando el maquillaje. Eso suena muy raro. Bueno, andaba ahí de curiosa con el maquillaje. Dije, dije Sephora, ¿verdad? Bueno, no. Andaba en Ulta, andaba curuoseando en Ulta con el maquillaje. Y me topé con estos dos chiquitines. Y cuando los vi y le dices swatch, bueno, pues ya saben. Ya saben lo que pasa cuando una va a la tienda y le haces swatch y lo ves y lo vuelves a ver y te enamoras. Y una de dos. Comprar lo que es el iluminador en formato grande, que creo que cuesta 38 dólares si no me equivoco. O gastarte 25 dólares y te llevas un gloss. Entonces yo dije, no, pues 25. Prefiero pagar 25 dólares por un iluminador que nunca me voy a terminar, pero que me encanta el tono y que sé que lo puedo utilizar un montón. Y que aparte me estoy llevando un gloss de tamaño full size. Entonces yo dije, pues sí, es un ofertón. Pero después me puse a pensar y dije, no es tanto un ofertón, pero vale la pena por el tono de este iluminador. Ahora también compré esta paleta aquí de Too Faced. Esta es la Tutti Frutti. Bueno, es de la colección Tutti Frutti. Y esta es la Razzle Dazzle de Too Faced. Esta es la que tiene los tonos moraditos, rositas, se las voy a mostrar. Tiene un aroma delicioso esta paleta. Desde cuando la quería, pero no había tenido la oportunidad de comprarla. Y cuando la vi en la tienda me enamoré por completo. De hecho me gustó más cuando ya la vi en persona que cuando la había visto en fotos. Huele demasiado rico, huele muchísimo como que entre uva y fresa. Ahora yo sé, yo sé que va a haber muchos comentarios. Siento que me van a aventar muchos tomatazos. Ya, ya me están escribiendo. Ya los veo, ya los veo. Ahora sí, compré la paleta de Jacqueline Hill. La que sacó con colaboración con Morphe. Desde cuando me quería esta paleta, añoraba con tener esta paleta. Porque había escuchado maravillas de ella. Pero bueno, es así la paleta. Y es muy bonita. Es una paleta que ha sido como que súper, súper famosa. Y es divina. Y... Ok. Tiene un unión en esta parte de aquí. Quiero pensar que no es un unión. ¿Saben por qué? Porque me acuerdo que la chica que me atendió ahí en Sephora... En Sephora. ¿Yo qué traigo con Sephora? La chica que me atendió en Ulta abrió la paleta para que... Pues para checar, ¿verdad? Que todo estuviera bien. Que no viniera quebrada. Y me acuerdo que todas las sombras pues venían intactas y así. Pero... Yo creo que fue más que nada el plástico. A la hora de quitar el plástico, me imagino que... Lo que es la punta del plástico tocó la sombra. Y pues por eso está así. Yo haciendo acá mis... Poniendo a andar el ratoncillo, ¿verdad? Según yo creo que es eso. Porque sí se ve así como un unión ahí. Pero yo creo que es más que nada el plástico cuando... Estaba checando que todo viniera bien. Creo que es más que nada eso. Pero sí, es muy bonita. La verdad es que los tonos me encantan. Sobre todo los de esta parte de aquí. De la mitad para abajo. Y yo sé, yo sé que dije que no iba a comprar ninguna paleta de Morphe. Lo dije en un video de Umpty Hole. O de nuevos lanzamientos, parece. Yo les dije que se iba a comprar la de Aclean Hill. Y yo les dije eso. Era la única paleta de Morphe que iba a comprar. Pero ahora, no sé. Es que he visto tantas buenas reseñas últimamente de Morphe. Ahora, la marca Cermat me mandó hace poquito esta cajita de aquí. Así que vamos a abrirla para ver qué es lo que tiene. Ok, hermosas. Todo este tiempo estaba grabando y les estaba enseñando las cositas. Según yo, sí se estaba grabando la cámara. Pero, al parecer, la muchacha me traicionó. Y no se grabó nada. Resulta que se me apagó. Se acabó la pila. Se cortó la parte en donde yo les estaba mostrando estas cositas de aquí. ¿Por qué me pasan estas cosas? Pero bueno, se las voy a volver a enseñar. Bueno, les estaba apuntando que... Disculpen ese ruido. De verdad, disculpen. Pero es mi silla. Que ya no da para más. Les estaba mostrando que Cermat me mandó esta cremita iluminadora de aquí. Esta es de la línea Caribe. Y la verdad es que estoy muy emocionada de probarla. De hecho, ahorita me la probé en el brazo nada más. Que esta cámara se acordó y pues ya no se pudo ver nada. Pero se las vuelvo a enseñar. Esto no es un video de primera impresión. Porque, como les digo, ya la probé ahorita. Pero es una cremita muy ligerita. Que deja un poquito de brillito en la piel. Tiene un aroma riquísimo, de verdad. Otra cosita que venía en la cajita. Que esta ya se las había mostrado. Es este sprayificador de aquí de la línea Kiwi. Y este que es un ambientador. O más bien... Bueno, aquí dice que es un aromatizante de ambiente relajante. Y este es en el aroma Brisa. Esto viene muy bien para mí, la verdad. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que se preocupa, se estresa un montón. Necesito lo que me calme. Algo que me mantenga como que relajada. Tranquila, ¿verdad? Entonces esto, tal vez ya utilizándolo, ya me venga muy bien. Vamos a ver a qué huele. Voy a poner un poquito. ¡Oh! Huele muy suave. Muy suave, suave. De verdad, huele súper, súper rico. Ahora, estas cositas sí se las mostré. Solamente que eso fue lo que nos agravó. Esto que les voy a mostrar a continuación. No lo había sacado. De hecho, apenas lo voy a sacar. Lo primero que viene aquí, o más bien lo siguiente que viene aquí. Es esta paletita de sombras. Y esta es de la línea Eleganza. Vamos a ver cómo son los colores de esta paleta. Me intriga mucho saber. Y los colores son estos de aquí. Son colores pastelitos. Súper, súper lindos. Vean qué lindos. Me encantan estos colores. Muchísimas gracias a la marca de Sermat por estas cositas. También me mandaron un delineador para ojos. Este apenas se los iba a mostrar. Y fue que me di cuenta que no se estaba grabando el video. Ahora mismo se los muestro. Este es un delineador líquido. Y este creo que es en color doradito. A ver. Sí. Parece que sí. Este es dorado. Fíjense, a ver. A lo mejor es negro. Y yo diciendo que es dorado. Y sí es negro. Es negro, pero el empaque es dorado. Y es así. Lo tengo que probar. A mí me encantan los delineadores. Pero batallo la vida para encontrar uno que me guste. Que sea bueno. Que delinee bonito. Que no ande batallando. Que se amate. También me mandaron este otro perfume de aquí. Este creo que ya me lo habían mandado antes. Este es el de la línea Love Secret. Este no lo voy a abrir porque lo voy a dejar para un regalito. Tal vez se lo regale a mi mamá. Porque sí, este ya lo tengo. Y también me mandaron uno que es para hombre. Este de aquí que es el Expulsion. Expulsion. Creo que así se pronuncia. Y es este perfume de aquí. Este se lo voy a dar a mi novio para ver cómo le queda. Para ver si le gusta. Muchísimas gracias a la marca de Cermat por estos regalitos. De verdad. Gracias, gracias, gracias. Anden la crema iluminadora. Me encantan las cremas iluminadoras. Son una de mis cosas favoritas en la vida. Y gracias también a ustedes hermosos por ver este video. De verdad. Gracias por estar aquí. Por dedicar unos minutitos de tu tiempo. Lo valoro y lo aprecio un montón. De verdad. Las quiero demasiado. Con todo mi corazón. Cuéntenme en los comentarios de aquí abajito. Cuáles son sus productos que ustedes ya han probado. Y si les gusta. ¿Qué tal les ha ido con ellos? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Qué quiero saber? Ustedes saben que yo soy muy curiosa. Siempre, siempre. No sé por qué soy así. Pero me interesa saber muchísimo lo que ustedes opinan. Y lo que ustedes piensan. Espero que les haya gustado mucho este video. Creo que ya se los había dicho. Pero de verdad. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Y que hayan disfrutado esta plática conmigo. Si les gustó este video. No olviden darle manita arriba. Y también no olviden suscribirse a mi canal. Si es que aún no lo han hecho. En el botón rojito de aquí abajito. Para que sean parte de la familia maravillosa. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Mua.